CJ Feel Yo me crié en un bloque donde no son puros Los puros son los verdaderos El de los códigos virales Dinámico 19 Yo me crié en un bloque donde no son puros Los puros son los verdaderos Cuando me vienen con psicología me curo Yo lo echo a terror, yo soy un guerrero Y yo me crié en un bloque donde no son puros Los puros son los verdaderos Cuando me vienen con psicología me curo Yo lo echo a terror, yo soy un guerrero Activo el movimiento que la envidia está candela No haya vela, yo lo pongo a correr pa' que quemen suela Se quieren comparar y no salen ni con mi abuela Se quieren recotar pero es que mi teoría pela Cero muela, no hay valor y como quiera uno se cuela El director de la escuela y voy dejando la secuela Como pa' los precolares me mantengo dando peles Las favelas no soportan cuando le pego la escuela Y así que soy un fenómeno mientras lo noto mona No razona y se sofocan por mi respeto en la zona Me preguntan que como lo hago y que con cual corona Cancerbero ascendió desde abajo y me dio la corona Tengo una nota motona con una mente matona Tendiéndolo en la lona con una trompa cabrona Que se la dan en que sí que cuando freno tan cagona Que me viven son sacando pa' problema y van con broma DJ Pon ya estamos adelante, somos gente con parona 19 el COVID del corona, el que el hip pasa zona Directo de cana y de la mona Baja Montano, demasiado adelantado y ya no hay quien pueda parar Y yo me crié en un bloque donde no son puros Los puros son los verdaderos cuando me vienen con psicología me curo Yo lo echo a terror, soy un guerrero Y yo me crié en un bloque donde no son puros Los puros son los verdaderos Cuando me vienen con psicología me curo Yo lo echo a terror, soy un guerrero Nací en un barrio donde hay bobos, impresión si me falta la sobo El tigre ha recotado del palomo, aquí somos o no somos Cuidado pa' lo que te des ese romo, ya que la traición se pagará con plomo Tiran pero no me caigo, pásense pa' que vean lo que traigo A nivel callejero soy empresario, si tú te vas a virar procura que sea conveniencia Ya que la lealtad no tiene precio, pero la traición trae consecuencias ¿Qué tú piensas? Que yo no sé quién se dobla, los menores no borran Si pones ese huevo de tiro te forran, ya pasó el tiempo de estar quitando gorra Ahora quitamos motores pa' después que te demos subir a tu zorra Prenda mate, desayuno con arrebate, nadie anda fiando eso Si hay cuartos de pachate, me ven de frente y de una se arrodillan Me voy de espalda y por ahí mismo me acribillan Por eso yo no confío, siempre moca con lo mío Andamos decidíos, es que no confío Siempre moca con lo mío, si te pasas las vacíos Yo me crié en un bosque donde no son puros Los puros son los verdaderos, cuando me vienen con psicología me curo Yo lo echo a terror, yo soy un guerrero Y yo me crié en un bosque donde no son puros Los puros son los verdaderos, cuando me vienen con psicología me curo Yo lo echo a terror, yo soy un guerrero Yeah, el Dinámico 19 El de los códigos virales En esta vuelta ando con Nino Dinámico 19 El de los códigos virales El de los códigos virales Supiste, John Neon produciendo Osea Music, 3-7 Music, Chequina Reality, a piel sicario DJ Pond, doble sentido, ey, Cayojo Records Yeah, Buchi Blanco, Randy Music, Dime Rafi San Pedro y Román en la casa Serie 23, Serie 26 represent CR Yomal Aestra Sonido Claro話 Lo echo Delemeιά En la voz Mi ¡Vamos!